Muy buenas tardes Yo soy Gabriel Mendieta Me voy a presentarles las ironías Viniendo para acá yo venía pensando Que es lo que me da cosa mal genio Y yo creo que lo que me da mal genio Es estar durmiendo un sábado por la mañana Porque no tomo, no tomo Pero digamos que estoy descansando Bueno ya va Y cuando yo estoy en el más profundo sueño Se escucha un No se donde hacen cursos Uno sale que no puede abrir los ojos Y apenas le dicen Buenos días señor, somos los testigos de Jehová ¿Nos permiten tocar aquí en la taralla? No, no, tranquilo Vaya a su otro día que quieren No es que venimos a hablar del fin del mundo ¿Cuál fin del mundo? ¿Cuál fin del mundo? ¿A qué va a llegar el fin del mundo? ¿Ustedes se imaginan llegando acá Los cuatro jinetes del apocalipsis Llegando allá a la décima Los recién pinterillos Y esos de cuatro perros Con una cartulina acá Todos los procesos debajo del brazo Buenos días señores Los señores jinetes ¿Qué se les ofrece? Traemos los cuatro sellos del apocalipsis Disculpen don jinete ¿Los sellos están autenticados? Otra cosa que me molesta muchísimo es ¿Por qué las preguntas tontas? ¿Por qué no llegué a la casa? Perdón mami Mamá se me perdieron las gafas ¿Dónde? ¿Sí? Si yo primero lo metí No las había cortado Me robaron Me robaron El parcero ¿Bien? Yo busqué pero no lo tenían la gente Pero bueno El amor de las bobadas Es sencillamente lo que Hombres y mujeres Se gastan de bobadas Y el amor Es cómplice de eso Más las mujeres O si no dígame Cómo caraposo No entiende A una mujer Que uno no tiene plata La lleva a un parque Entonces ella Amo no es cierto Que no hay nada más lindo Que la luna y las estrellas Pero no hay nada más grande Que la luna y las estrellas Sí claro Hay cosas más grandes Que la luna y las estrellas No hay nada más grande Que la luna y las estrellas Hombre ¿Qué pasa? Hay cosas más grandes Que la luna y las estrellas No hay nada más grande Es más grande que la luna y las estrellas Y eso comienza así como un rato Son tipos espíritus del mal Así que nace fuerte Decaente A transformarse En un rato Y según ustedes Un rato y el desgraciado Que es más grande que la luna y las estrellas Era porque yo asisto por ti Ay, está lindo Por acá se les tendría Casi un poquitico De llegar a la conclusión Que las mujeres tienen dos fases De desenterracamiento Y es que cuando uno Les llega tarde Eso es fijo Pelea Fijo Pelea Uno llega Ay, no, ¿qué? Llega uno Llega uno tarde Llega uno De cinco A cincuenta y cinco minutos tarde Y entonces uno llega Hola amor ¿Dónde estaba? Miren, no estaba Con la hermosa Lo que yo acá paraba Con un ángulo No sé cómo se para Pero yo se para así Entonces Con la guardada Esperándolo Y entonces el señor No llega Y me toca ni pelado Sí, así estoy Bueno Y donde estaba Y comienza No, no, pelazo No, no No diga nada Y se va a dar cuenta Las dos fases Porque la primera Hace una pregunta Muy tonta Debe, ¿estás bravo? Y sigue La segunda fase Y la última fase Es para la camiseta De una mujer Es para el moteo Bebé No peñemos más Sí Pero bueno Se están rindo Muchos los hombres Y definitivamente Hay que reconocer Que nosotros También somos unas peladas Pues si no Hay una bebé No va Bravo No, no Deben escogir Ese aplauso Me molesta mucho Ese aplauso O si no No se han dado cuenta Que no me chiquen a novia Y uno le pregunta Bebé, ¿con cuántos has estado? Aún no conozco La primera Que por pagabunda Le digan Ven, mira Ya mañana chico pegado Te filtro en el ser Definitivamente No va a pasar No va a pasar Ahora Si usted quiere vivir Los peores momentos De su vida Cásese Y tenga hijos Porque los hijos Le hacen pagar a usted Todo O si no Vaya que lo dejen Solo con un chino recién nacido Y usted Y el dice ¿Qué pasó, mano? Cállese ¿Qué pasó? Camina Uno que hace Llama para la mamá Aló Mamá Mira, es que el chino Está llorando ¿Ya le dio tetero? Sí, pero ya no quiere jugar Más con él No, hombre Prepárenle el tetero Mírenle el pañal Uff Chino Mami, yo creo Que mi esposa Está metiendo marihuana ¿Por qué? Ese chino está cansado Bueno Bueno Bueno, haga el pañal Póngale el pañal limpio Quítele la cinta Bueno, limpia la codita Quítele ese pañal Póngale el pañal limpio Listo, mami ¿Con qué lo vas seguro? Con las cintas ¿No me digas que las quitaran? ¿Qué dice la mamá? Ay papito Este es igual Te pegó a su papá Pero bueno Pongámonos en el lugar Uno del otro ¿Qué tal si un día Se invierten los papeles? Usted Yo no me imagino Una mujer Sentada Viendo el partido El millón No me dice ¿Es por qué hacer una bola? O que un día uno se levante Ay, ay, ay Parcero, ni manche Don Luis, don Luis ¿Me regalas un paquete de nosotros Y unas de pervitros? ¿Se imagina un embarazado? Ay, 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 mami Tengo antojos como Como un despartillador de estrella Pero bueno Para finalizar el mes de la mamá y la visga Les quiero contar un cuento cortico Muy bonito De Juanita y Juanita Juanita y Juanita ¿Por qué? Se llama así Porque se trata de Juanito y Juanita Y Juanito Era un niño que todos los días Le hacía un avióncito de papel A Juanita Juanita Toma un avióncito de hoy Ah Como son pasas El mundo bajo tus pies Ah, no Juanita, tomé un avióncito de hoy Hasta que la niña se explota Ya, no me den más avióncitos A mí no me gusta A veces no pienso Me parece una bobada Que le pase los votos al fin Ya, no me den más No sé por qué me da eso Juanita, tú no te has dado cuenta Tú eres mi cielo Muchas gracias Aplausos 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 Aplausos